Vamos a ver, fíjense, residentes en el barrio azul en San Francisco de Macorí, en esta ciudad, temerosos por crecida del río Jaya a la espera de promesas de ser reubicados. Miren eso. Esas son las imágenes de ayer, ¿verdad?, del río Jaya. Muy bien, la provincia de Duarte se mantiene en alerta verde, según el Centro de Operaciones de Emergencia COE, por la incidencia de una vaguada que se ubica sobre la zona norte del país. La vaguada provocará nublados acompañados de aguaceros demoderados a fuertes en ocasiones con tormentas eléctricas y ráfagas de viento de acuerdo a la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMED. Antes, las constantes lluvias, residentes de zona de altos riesgos se mantienen atentos a tomar las medidas de precaución necesaria ante ocurrencia de aguaceros y la crecida de ríos, arroyos, cañadas. Tal es el caso de quienes residen a orillas del río Jaya, en esta ciudad, quienes expresan que sienten temor de que producto de las continuas lluvias puedan perder sus pertenencias y, en el peor de los casos, sus vidas. Recordamos que los moradores de esta zona cada año en temporada ciclónica sufren los embates de la naturaleza cuando las aguas del río Jaya penetran a sus hogares arrastrando todo a su paso, a pesar de que en la gestión del pasado gobierno se les prometió reubicación en la ciudad Juan Bosch, la solución y su problemática se ha quedado en promesa. Ahí están las imágenes de lo que está ocurriendo en el barrio Azul. ¿Los departamentos de Aguayo no eran para eso? Sí. Eso fue lo que se dijo, ¿verdad? Bueno, yo recientemente acabo de dar un reclamo a la sala capitular, al ayuntamiento, que tiene que ver con el ornato, con el planeamiento urbano y, sobre todo, con el uso del suelo. El ayuntamiento tiene la capacidad de limitar el uso del suelo o arreglarlo. Y ya sabemos que, por años, estos son los puntos más críticos de la ciudad de San Francisco de Macorís. Y aunque se han hecho esfuerzos por sacarlo, por llevarlo a otro lugar, regresan y ya se ha convertido en un verdadero barrio con estructura que, aunque conocemos por qué le dicen el barrio Azul, debido al forro del desecho que se salcaba de la Tenería Acra, que eran como una azule, porque con eso era que lo curaban, correcto. Pero, de todas maneras, es una obligación del Estado en general, porque el ayuntamiento no podría. Sé que hay un proyecto importante que el senador ha planteado de reubicación habitacional en un área más estable, más hóspita, y que esa zona definitivamente no viva nadie en la orilla del río, porque son muy vulnerables. Entonces, es un asunto de responsabilidad estatal hace tiempo que ha debido de tener el control. Y, de hecho, barrios que se van formando o casuchas que se van colocando por necesidad, lo sabemos, lo sabemos. Por eso hago el reclamo al Estado de que proporcione habitación a quienes, a la familia más necesitada. Pero ustedes saben que se ha convertido eso. Los edificios de Aguayo, ¿para qué eran? No era para reubicación. Pero, mira, uno de los problemas que nosotros vemos en este tema es que estamos muy acostumbrados a que nos den, nos den un apartamento, nos den esto, nos den aquello, un bono gas, un bono luz, un bono esto, un bono el diablo. Sí, hay un asunto de paternalismo que se incluye, pero debiera de tener un criterio, porque todas las obras que hace el Estado con respecto a la solución habitacional se entiende, en principio, que no es regalada. Pero mira, mira. Que es para que haya una devolución y el Estado pueda seguir sustentando otras. El Estado puede incentivar la construcción privada de complejos habitacionales. Niño López hizo ahí al lado del cementerio viejo doscientos y pico de apartamentos. No llegaban al millón. No llegaban al millón. Y hay mucha gente que vive ahí y no son mal, en una buena distribución, yo he ido a un apartamento ahí. Pero la gente lo que quiere es que me den un apartamento. O sea, te dan un apartamento, lo alquilan y se vuelven para la orilla otra vez, de donde vinieron, como dice el poema de Mario Benedetti. ¿Tú entiendes? O sea, óyeme, una situación que realmente hay que envalentonarse y sacarlo de ahí, aunque haya que partirle donde la espalda pierde su honesto nombre. Ay, Dios mío. Estos versos de Efsibone. Pero definitivamente yo creo que sí, que hay que buscarle una salida, una vía, porque dentro de las, como decía Yayan esta mañana, guerra avisada no mata soldados. ¿Por qué ir a la guerra? Entonces, con esta realidad, la vulnerabilidad con que vive en esa persona, la incidencia pluvial o de lluvia que tenemos en la zona, que gracias a Dios tenemos una zona que mínimamente cae agua para nuestro bienestar y producción agrícola. Pero no estamos gestionando realmente la reducción de riesgo cuando permitimos todavía que personas se agreguen y se conviertan en casuchas sus hogares. Yo creo que debemos de pedirle al Estado que haya una verdadera, un verdadero plan de reubicación y que nunca más se permita en las orillas o en la cercanía de los ríos, porque de ahí depende la vida del río y la necesidad de agua que tendremos va a ser peor todavía. Bueno, Yayan. Miren, se hace difícil que el Estado, cada vez que un grupo de personas decida mudarse donde no tiene que mudarse, que me excusen, ¿verdad? La gente que vive a las orillas del río. Tiene que construir un edificio. Entonces, haya que buscarle una solución a ese problema. Lo ideal, es difícil decirlo, lo ideal es no permitirlo desde el principio. Y una irresponsabilidad colectiva, porque la gente se apodera de una tierra que son propiedad de alguien y de manera ilegal se meten, crean una situación social difícil. Las autoridades comienzan a buscarle la vuelta para que el asunto se quede así. Y le ponen luz, eléctrica, todo el mundo legalizan una ilegalidad. Oye, a mí me querían excomulgar muchos de mis colegas y gente que iban a pedir, cuando se les pedía al ayuntamiento que señalizaran las calles de un barrio producto de la ocupación. Yo no sé por ustedes, ¿están legalizando el robo de tierra? Claro. Si lo hacen. Y finalmente se hizo. ¿Tú has visto el barrio Manhattan? ¿El barrio? Manhattan. Yo estuve en la calle 163 y Broadway. Allá en Manhattan. Sí, pues aquí hay varios. Saludos para... Manhattan. No me digas que... Puerto Rico. En el barrio Manhattan. Aquí... Hay una calle que se llama... Estuve en la misma esquina. Ahí vive una dirigente amiga nuestra, que me voy a reservar el nombre. Calle 163 y Broadway. Por eso está muy bien, porque es una recreación. Es una recreación de la realidad de... Pero tú sabes que es lo que es recreación. De Nueva York. Bueno. Tú sabes que es lo que es recreación. Lo que fue... No, ya no vivió... Ah, no, tú no viviste eso. Ah, bueno. Ese tema. Miren. Después yo te lo explico. Sí, por favor. Miren, con relación a eso, yo creo que si el Estado se aboca a buscarle una solución a cada vez que un grupo de personas se muda, se va a vivir al lado de un río, eso necesariamente va a provocar un colapso. Porque usted tendría que irse a todo... Enciendo río de la República Dominicana y enciendo cañadas de la República Dominicana va a tener que ir a todas las orillas de cañadas y ríos y sacar a la gente y llevarla a un sitio. Se iría a la República Dominicana, parte de Haití y un pedazo del Caribe haciendo eso, haciendo edificios. Es penoso, naturalmente, porque sabemos que hay mucha gente de escasos recursos, que esta es la única opción que le queda por la falta de planificación de parte del Estado. Aquí normalmente los ciudadanos se reproducen sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de educación. Y eso es lamentable y a nadie se le puede culpar porque el rol social que usted desempeña es ese. Usted no sabe, a usted no lo educaron, el Estado no lo educó para que usted se planificara en su vida, para que usted planificara tener los hijos. Normalmente el Estado no lo ayudó a usted con eso. Y la gente tiene una familia a destiempo, tiene una familia con un número quizás descontrolado, como no ha pasado a muchísima gente. Entonces, mucha gente lo que hace es que opta por ir a un lugar cerca del río, levantar una casucha, que luego la van poniendo, la van mejorando, en un lugar que posiblemente sea un terreno incluso ocupado, es decir, robado. Bueno, no estoy diciendo que sea el caso de la gente de ese sector por ahí, pero no creo que sea esa la solución. Lo que creo es que independientemente de hay que tratar de a esas personas, claro, no de regalarle apartamentos, sino quizás a futuro, ya que está el problema, movilizarlo a otros lugares y que ellos con su esfuerzo tratan de levantar lo que se pueda. Porque imagínense ustedes, tendríamos entonces, si promovemos eso, con ese sector de ahí, lo van a hacer otros sectores también. Y entonces vamos a promover que la gente se mude a la orilla de los ríos y de las cañadas precisamente para que el Estado, o para presionar luego al Estado, de que le construya apartamentos. Entonces es una acción equivocada que esperamos que no se lleve a cabo. Fue un error, oigan esto, fue un error del pasado gobernador, Juan Antigua, ofrecer eso. Fue un error de Juan Antigua haber ofrecido esos apartamentos de Aguayo para sacar a la gente del Barrio Azul. Yo entiendo que no debió hacer eso, no debió decirlo, porque al fin y al cabo se entregaron esos apartamentos, se los repartieron entre algunos deportistas, gente que no necesitaba, y la mayoría, un grupo de canchanchanes del PLD, gente que no lo necesitaba, que ciertamente, como me dicen algunos de ellos, cuando les reclamé, yo soy dominicano, sí, y yo también. ¿Sabes? Pero yo soy dominicano, tengo derecho, sí, y yo también. Y también tiene derecho Black, tiene derecho Eric, tiene derecho Amado, pero nosotros no lo incluyeron. ¿Sabes por qué? Porque no éramos de los canchanchanes del PLD. Israel, como no es dominicano, todavía no le compete que hice ese derecho frente a un dominicano, pero muchísimos dominicanos han necesitado que podían ser beneficiados con esos apartamentos por la situación económica, por la razón que sea, madre soltera, que el padre de los muchachos los abandonó, y que no le paga un chele, que no lo mantiene, que ella tiene que salir a trabajar y dejar a los muchachos, ¿verdad? En esas condiciones. Quizás hubiese sido más pasable que se le entregaran apartamentos a gente que realmente lo necesitaba y no a un grupo de canchanchanes. Pero, repito, no es la solución. Y usted, si usted va a invertir dos o tres pesos en una casa, en una rancheta, aunque sea una rancheta, no lo haga a la orilla del río, porque todos los días, cada vez que llueve, usted va a tener ese problema y ese sobresalto de si lo que usted tiene se le va a ir con una crecida. Otro elemento de ese tema es el hecho de que la mayoría de esos cordones de miseria que se crean alrededor de los ríos tiene que ver con gente que emigra del campo, de la zona rural, producto de que, primero, no hay programas rurales que le permitan al campesino poder sembrar, poder trabajar, poder producir. El intermediario, y aquí lo hemos comentado, el que compra en el campo y vende en la ciudad a un mayorista que luego lo vende, a un minorista que a su vez lo vende al público, ganan más dinero que quien se faja de sol a sol a sudar la gota gorda para sembrar y ver crecer una mata y luego cosechar lo que produce. Entonces, eso necesariamente ha sido un descuido que hemos tenido con el tema de la economía del campo, la economía rural, y definitivamente eso va a hacer que la gente diga, bueno, mira, esa parte ahí de los jardines está llena de gente que yo conozco, gente que son oriundos, nacido, criado en naranjo dulce, en la planación, naranjo dulce arriba, naranjo dulce abajo, en los cocos, en toda esa zona, y viven ahí en los jardines. Incluso muchos de ellos vuelven al campo a trabajar, pero viven aquí en la ciudad. O sea, ¿qué te indica eso? A veces tienen un trabajito aquí de sereno, pero tienen un conuco allá para ver cómo palían la situación. Si tú le permites al hombre del campo seguir produciendo y que eso a su vez le garantice poder vivir de su sudor, el hombre del campo no tiene que salir de su zona rural para venir a la ciudad a llenar esos cordones de miseria a orillas de los ríos, porque es lo único que le queda. No viene con dinero para comprar un solar. Señores, aquí no hay, en San Francisco de Macorís, no hay en ninguna parte un solar más barato de 4.000 pesos. 3.500, 4.000 pesos, no lo hay. Es más, ¿quiere que te diga una cosa? En las terrenas, en las terrenas, zona turística, a escasos dos esquinas de la playa, usted consigue terreno a 50 dólares, que son 2.000 y pico de pesos. Aquí en Macorís usted no consigue un metro de tierra por esa cantidad. No lo consigue, le estoy hablando de una zona turística, a orillas de la playa, que usted construye una casa y se puede pasar a través de B&B, se puede pasar el año entero alquilándola, sacándole provecho a esa casa. ¿Ok? Pero aquí usted no encuentra al menos de 4 y pico, 5.000 pesos un solar. Y si no, pregunte, a ver, en las cejas están a 10 y a 12.000 pesos el terreno. Miren, con relación a eso que tú planteas, Amado, en un discurso, creo que fue en 1990 o 1994, tengo que confirmar la fecha, el expresidente Joaquín Balaguer hacía críticas a gobiernos pasados y decía él que en discursos anteriores, candidatos, durante la campaña, candidatos habían prometido eliminar la pobreza. Y decía él, de manera, él criticaba la demagogia de esos políticos y decía, porque pobres hay y habrá siempre mientras existe el mundo. Así es. ¿Verdad? Así es. Y entonces, hacía una crítica muy dura el expresidente Joaquín Balaguer y decía que pobre es aquel que no sabe trabajar. ¿Verdad? Aquel que no trabaja y que no sabe trabajar. Entonces, a veces... De hecho, hay tanta gente pobre que lo único que tienen es mucho cuarto. Sí. Entonces, por ejemplo, esta exposición del presidente Joaquín Balaguer, que era un intelectual brillante, usted quítele todo lo otro y ahí usted va a encontrar ahí un gran intelectual, un gran político de los mejores de América Latina. Estoy hablando, ¿verdad? Delimitando cosas. El talento de una persona... Dicen que tú eres balaguerita. No, no, porque la realidad es la realidad. Ya se metió balaguerita. Es como Trujillo. Trujillo, independientemente de lo sanguinario que fue y de lo dictatorial que fue, tú no puedes quitar las cosas positivas. Por ejemplo, un valor de Trujillo fue que en sus gobiernos... Mira qué vaina. Que en sus gobiernos fue cuando más se realzó la patria. Fíjate tú que fue el único gobierno de toda la historia... Que pagó la deuda estela. Pero no solamente eso. ¿De cuándo datan, por ejemplo, los símbolos patrios? ¿Verdad? Ya establecido en la República Dominicana, no de los gobiernos de Trujillo, pero los derechos de las mujeres... Oigan esto, señores. Los derechos de las mujeres. ¿De cuándo datan esas leyes? De los gobiernos de Trujillo. En 140 se permitió por una ley que las mujeres pudieran votar. Que pudieran votar, que antes no existía. ¿Y en qué gobierno? En los gobiernos de Trujillo. Entonces, eso no se lo podemos quitar. Hay que aprender a deslindar. En el caso de Joaquín Balaguer, hacía esta crítica muy dura. Y decía él que los pobres habrá siempre mientras el mundo existe. Y eso es verdad, señores. No es verdad que usted va a Francia y en Francia son todos ricos. No es verdad que usted va a Suiza y en Suiza son todos ricos. O en Suecia no son todos ricos. En Finlandia no son todos ricos. En Dubái hay muchísimos pobres también. O sea, donde quiera, siempre van a existir gente que son pobres por decisión incluso. Oiga esto. Gente que son pobres por decisión. Aquellos que pudiendo ir a aprender un oficio se quedan jugando domino y bebiendo romo. Pero es una decisión de esa persona. ¿Lo vamos a juzgar por eso y lo vamos a crucificar? No. Hay otros que es porque no entienden la realidad. Otros que por su situación, tanto emocional, social, no logran entender, no logran avanzar. Y cada quien tiene una realidad distinta. Pero siempre habrá pobres. Y si buscamos que los estados quieran resolver el problema de los pobres, de manera individual, nunca vamos a lograr terminar. Porque como le digo, para hacerle casa a cada pobre de la República Dominicana, nos tomaría el terreno de nuestro país, el de Haití y una gran parte del Caribe, haciendo edificios. Tendríamos que hacer una isla artificial como hicieron en Dubái. Fue que hicieron una isla artificial, echándole arena al mar. Entonces hay que ver. Ahora sí. Y esto es una propuesta para el gobierno de Luis Abinader. Y usted se va a dar cuenta en cuatro años, si realmente se aplicaron. Pero claro, las decisiones que son inteligentes nunca se ven en principio. Yo creo que el gobierno tiene que comenzar a controlar a su población. Como hacen en China. Bueno, en China es porque hay una superpoblación. Pero aquí deberíamos también, como Estado, comenzar a controlar la población para evitar el aumento de esos cinturones de miseria. Por ejemplo, y esto va a sonar muy duro, una joven, adolescente, menos de 21 años o de 18 años, para ponerle ya la capacidad a partir de los 18 años, como Estado, yo no la dejará parir. O sea, yo la inhibiera hasta sus 18 años. Usted no me puede salir embarazada hasta los 18 años. ¿Por qué? Porque tú vas a evitar que tengas relaciones sexuales. No lo vas a evitar. Porque tendría que ponerle un guardia todos los días ahí. Y cuando viene nadie pasa con el guardia. Pues, sí, es una vaina. Sí, es una vaina. Entonces, ¿qué tú le dices a esa persona? Mira, tú no me puedes tener hijo hasta que tú tengas tu mayoría de edad. No, cuídate, no. El Estado. ¿Y cómo tú evitas? Parecería una imposición, pero tú le buscas la vuelta a eso. Porque somos una sociedad que va en constante crecimiento. En España, por ejemplo, en Europa, la gente lo hace por conciencia. Normalmente los jóvenes no tienen hijos. En Europa la gente normalmente tiene hijos después de viejos. Ya después que han disfrutado la vida, que han quemado todo. 35, 40, de ahí para allá. Pero en el Caribe es todo lo contrario. Pero es por una falta de comunicación, una falta de orientación y una falta de política a esta parte del Estado. ¿Qué yo haría? Parecería una imposición. Pero ese es mi punto de vista. Yo inhibo a toda la población hasta cierto punto de vista. Especialmente aquellos que son vulnerables. Porque cuando hay, por ejemplo, una muchacha de apenas 18, 19 años que sale embarazada o de 15, 16 y no tiene posibilidades. Por ejemplo, viene el marido, no la mantiene. ¿A dónde va? A un barrio, a la orilla de un río, a mudarse en una casucha. Y ahí lamentablemente eso va creciendo. Entonces el Estado tiene que estudiar profundamente a la sociedad y buscar soluciones inteligentes. Claro que posiblemente esta sociedad de ahora no lo entiende. La del futuro sí. Porque eso tendrá que llegar tarde o temprano. Y después la gente hace conciencia y la gente lo comienza a entender. Yo voy a tener hijos a partir de los 35 años, por ejemplo. O a partir de los 30 años o a partir de los 28 años, como sea. Pero de manera organizada porque a ninguno de nosotros se nos orientó en ese sentido. Bueno, los embarazos hasta cierta edad, las mujeres a cierta edad son riesgosos. Después de 35 años. Pero una mujer se puede programar para tener hijos a los 30. De los 30, 28, 30 años, 31, 32 años. Puede decir, bueno, yo voy a tener dos muchachos. Y en esos tres años yo voy a parir mis dos muchachos. O cuatro, cuatro años, ¿verdad? Así es que hay que planificarse. Pero lamentablemente nosotros en estos países latinoamericanos y sobre todo la gente que vive en la pobreza, no calcula eso. Y si no, nada más hay que averiguar. Vayan a esos lugares que estamos comentando y usted encontrará casas con cinco y seis, siete muchachos. Ocho, diez muchachos. O sea, una cosa increíble. Bueno, señores. Vámonos a la pausa. Nosotros volvemos en breve. No se vayan. ¡Gracias!